Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de Genaro García Luna y actual funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, firmó contratos por más de 71 millones de dólares, actos presuntamente irregulares por los que ahora es investigada. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez. Inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional. Los contratos involucran a diversos funcionarios de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Ellos son Rodrigo Esparza Cristera, excomisionado de la Policía Federal Preventiva, Facundo Rosas, excomisionado general de la Policía Federal, Humberto Martínez González, exdirector general de apoyo técnico de la Policía Federal, Rafael Avilés, exjefe de división de fuerzas federales. También se señala a Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional, Roberto Cardoso, exdirector general de Recursos Materiales, y Eduardo Enrique Gómez García, quien era director del organismo de prisiones. Gómez Álvarez también reveló nombres de funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto involucrados en presuntas irregularidades. Están Eduardo Imás Guispert, exdirector general del CISEN, Eduardo Guerrero Durán, excomisionado de Prevención y Readaptación Social, y José Alberto Rodríguez Calderón, excomisionado de Prevención y Readaptación Social. Además están involucrados exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que habrían firmado por un mismo contrato por la cantidad de $26.666.666 pesos, entre ellos Octavio Medina Estrada, entonces oficial mayor. Pablo Gómez, titular de la UIF, aseguró que todos los contratos fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos que, por cierto, estarían siendo investigadas al estar relacionadas con la red de corrupción de Genaro García Luna. Todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Huembert López e Israel Limban, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos. Y estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez, y todos de la empresa Numbaf y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Gómez Álvarez dijo que espera que toda esta red de corrupción sea procesada en un juzgado penal mexicano. Reiteró que el gobierno de México busca la devolución de alrededor de 700 millones de dólares que García Luna habría triangulado a varias empresas y que en este momento están en juicio civil en Florida, Estados Unidos. Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de exacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema. Canal 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!